Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Ponte, en redes sociales me encuentran como Mahoney82-Nails, estoy aquí aceptando el reto de H de Nail Time. A continuación tengo que sacar de esta hermosa estrella de la muerte, creo que son tres esmates, tres, cuatro espero que me dejen. Puedes sacar más, sí. Ah, bueno, según lo que me dejan H. O menos, puedes sacar. O menos, para hacer un reto. Entonces vamos a probar, ¿qué me sale? Público, público. Va uno. Dos, ups. Bueno. Uy, tres y... ¿puedo sacar un poco? ¿Quieres sacar un cuarto? Sí, por favor. A ver si sale un poco más oscuro. Sí, perfecto. Muy bien. De frente. Listo. Entonces sacaste cuatro esmates. Sí. Inspiración bien a mí. Ya sí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la técnica de smushie usando estampador. Entonces lo primero que tengo que hacer es colocarme el peel off para no untarme tanto las uñas. Y sobre el smushie voy a hacer estampado con las placas de H. Entonces voy a empezar con el tema del peel off. Paso, pues ya WordPress. Sí. Tienes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.